El día de hoy la estamos llamando de la red sur occidente del área de vacunación, habla con Elizabeth. Si usted no se puede acercar al punto de vacunación, nosotros le podemos ofrecer el servicio de vacunación a domicilio. Quedaría agendada la cita para el día de mañana y los compañeros se van a acercar a su vivienda a vacunar al menor. Se están realizando agendamiento previo donde tenemos un equipo destinado para recibir llamadas y también realizar llamadas de acuerdo a los niños que tienen el esquema atrasado de nuestra población subsidiada y pobre no asegurada. Lo remiten a un equipo extramural, a un equipo de compañeros auxiliares que se trasladan a la casa de acuerdo a la fecha y hora en que se programó la visita. En este momento y dada la pandemia por coronavirus, queremos que llamen al puesto de vacunación que les corresponde de los 196 puntos, pidan su cita y se les agende la cita para vacunarlos de manera gratuita. A pesar de la pandemia por coronavirus, seguiremos vacunando. Tenemos a disposición 21 productos de vacunación para niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años. El servicio de vacunación a domicilio me parece excelente porque así evitamos el traslado y evitamos la propagación del COVID-19. Me parece bien seguir adelante con el proceso de vacunación porque así evitamos la propagación de más virus y así ayudamos a que los niños se mantengan sanos. El procedimiento fue excelente. Me pareció muy bueno porque usan todos los implementos de bioseguridad y dan la información sobre el cuidado de después de la vacuna.